Dicen, reata, ven acá, ven, nene, nene. Creo que viene con pijama. Venga, mi amor, venga, venga. Ande, venga, un cholito, mi amor, venga. Eso, eso. Eso es, mi vida. Ya es viernes, amor. Ya es viernes. Viene en pijama y medio dormida. Ahí estás un poco dormido. Baby doll. Baby doll. Y además tiene dos colas. ¿Eh? ¿Tiene dos colas? No sea rencoroso. No, porque el señor tiene dos. Nada más porque le hayan dado los willys y usted ya trae dos colas. Trae dos colas, señor. Véala, tiene dos colas aquí. Dos chonguitos. Ah, chonguitos. ¿O sea? Sí, porque para mí la cola, la cola es el pegol. Eso es, mira. Parece caricatura japonesa. Está de moda, está de moda. Así es. Sí, así es. Así sale ahorita de las caricaturas japonesas. Porque además, nada más en dibujos le salen tan buenas las viejas a los japoneses. Y con unos ojotes. Exacto. Unos ojotes. La manga. La manga. Es una publicación muy famosa. No, además como hay manga ya, son de así, de unos... Y lo leen al revés, ellos lo leen de atrás para adelante. No, no es que lo lean al revés, así leen ellos. Al revés, señor, usted le hace al revés. Pero puede ser cuestión de la óptica de ellos, por eso lo leen así. Porque tienen los ojos más chiquitos. Tienen los ojos más chicos y entonces leen de... ¿Cómo dice? ¿De qué? ¿Cómo dijo? ¿Se te fue lo que dijo? No, en absoluto. ¿No? ¿Entonces sí oyó? ¡Ah! Mire, qué bonita. Mi vida, es necesario. Te voy a pedir un favor. Ahora vamos a tener la mesa política en unos minutos más. Quiero que hables con el señor Cardona, con el señor Marván. Ponte de acuerdo con el señor Jackson. El señor JJ, que viene muy cansado el señor JJ. Hacen timbaca ahí, ¿eh? Sí. Sí, no. Quiero que le des un masaje al señor JJ, porque perdió el avión de Villahermosa y se vino en coche. No, toda la noche. ¿Qué? ¿No estaba en Michoacán? No, ya no. Ya no está en Michoacán. ¿Qué dijo? ¿Y yo? ¿Eh? Tú tampoco, cabrón. ¿Cómo vas a estar en Michoacán si estás aquí? Pero sí se detuvo en algún lugar antes de llegar a México. No, directo de Villahermosa. Se le borró... No, sí requirió. La raya de en medio, de la carretera, porque ahí se quito mucho. Ah, es cierto, es cierto. Requiere un masajito. Requiere un masaje. Sí, pero por... Mira, no te va a hacer daño seguro. Aquí. ¿Qué da masajes? Tú nada más recuerda darle lo de Carlos Mario. Si lo ves medio echado para adelante, tú nada más dile Carlos Mario, él sabe de qué se trata y adiós. Pero sí es necesario. ¿Qué? No, no, no creo que... Ah, ah, ah. Yo dije, ¿ya lo conoces? Es corte. Muy bien. Vamos a un corte, vamos con la mesa polaca. Mis compañeros van a relajarse un poco y tendremos aquí a toda esta gente que le menciona a la niña. ¡Órale! A la joyita. A la joyita. ¡Órale! Así que... Así que... Así que...